El herpes labial es causado por un virus muy contagioso llamado virus herpes simplex tipo 1. El médico familiar Marco Antonio Rocha Torres explica que suele aparecer fuera de la boca o en los labios, pero no se descarta que también aparezcan las encías o paladar. El paciente presenta heridas muy dolorosas. Estas inicialmente empiezan con una comezón, un ardor, sensación o temperatura o el área se torna caliente. Posteriormente a esto salen unas pequeñas vesiculitas, unas lesiones rojizas que estas se van incrementando con el tiempo y se forman unas ampollitas. El herpes labial puede durar de 2 hasta 26 días. Este virus todos los tenemos en nuestro organismo. Suele activarse por distintos factores como el estrés o cuando se bajan las defensas de los pacientes. Estos también aparecen cuando tenemos exposiciones al sol, que es cuando se reactiva. Y regularmente cuando aparecen estas pequeñas vesículas o tenemos el herpes labial o herpes simple, desaparecen en un promedio de 7 días. No, regularmente no hay un tratamiento específico para este padecimiento, pero sí lo podemos aminorar con medicamentos como es el aciclovir en un guento o en tabletas. En cualquier temporada del año puede aparecer y en pacientes de cualquier edad. No hay forma de prevenirlo, dice Marco Antonio Rocha Torres, médico familiar, quien además advierte que se debe acudir con el especialista para un tratamiento adecuado y evitar así que el herpes se extienda a otras partes del cuerpo. Este virus se puede dar en los ojos, se puede dar en la piel, dependiendo la inmunidad que tenga el paciente. Hasta puede ser hasta sistémico, que puede llegar a otras complicaciones más severas, dependiendo del paciente cómo se encuentre anímicamente o de la alimentación. Informan para las noticias, imágenes y edición de Gamaliera Larcón, reporta Lupita Camacho. Gracias por ver el video.